El desempeño con el cuadro emplumado, su convocatoria a selección nacional, importante que esté él ahí porque también te da velocidad, te da también ese ímpetu en la ofensiva que necesita la selección salvadoreña, jugando como un extremo en Naila y vamos a ver cómo lo puede plantear David Doniga, en especial con la ausencia de Emerson Mauricio por la lesión, entonces pueden darse también algunas variantes. Lo de Steven Vázquez, ojalá no lo terminen lesionando el fin de semana en el partido con Firpo. Ya pasado. No, no va a jugar, está expulsado. Es cierto, está expulsado. Está expulsado, no va a jugar, yo creo que por los servicios. Correcto. No, y para llegar, para estarse. Este debate va a ser importante, quién es el que debe ocupar el puesto de Emerson Mauricio, porque también las características de Steven, él juega en Firpo un poco más retrasado del 9 que Gustavo Sousa. Y lo de Francis Castillo que mostró cosas interesantes con la selección. Ojalá esté recuperado también de la lesión. Sí, y también con selección mayor, sobre todo en la doble fecha de eliminatoria mundialista. Lo hizo muy bien. Entonces, interesante lo de él. Lo de Kevin Santamaría creo que también puede ser importante en la media cancha para un revulsivo en el segundo tiempo. Cuando los jugadores rivales ya están desgastados, están cansados, él dándole un poco de tenencia a la pelota y con un poco más de claridad en el campo puede también abrir opciones en el ataque para la selección nacional. Yo creo que por ahí son jugadores interesantes que pueden darle mucho a la selección en esta convocatoria. Karsten Rivas.